¿Qué define lo americano? ¿Dónde se encuentra la identidad en la fisonomía de los habitantes de este continente? ¿Qué vínculos puede establecer esto con la paternidad? Estas interrogantes guiaron la creación del escultor Jorge Marín para la exposición Raíces. Ha sido un deseo, una búsqueda de reconocer las diferencias fisonómicas que conforman América como tal. Mi conclusión es que es un gran crisol y una mezcla que no ha terminado y que va generando finalmente todo un mosaico muy grande a nivel no solamente fisonómico sino cultural, evidentemente. Y bueno, el resultado de esa búsqueda es esto, una selección que hicimos de las 16 piezas más representativas. Pero esta búsqueda permanece dentro de los linderos de la estética y la poética. No pretendo para nada hacer un estudio antropológico. Es definitivamente un estudio casi diría yo poético y de hecho partimos o hacemos, se ha hecho un maridaje ahí muy sabroso con la obra de Pablo Neruda hablando de temas poéticos, donde se trata de dar una forma, un perfil a lo latinoamericano y a lo americano en general. Y al final descubrí que no hay manera de contenerlo. Por eso hicimos una pieza central que se llama Aire y es la recomposición o la descomposición de una humanidad en otras muchísimas expresiones. Jorge Marín reconoce en la escultura el potencial para generar identidad, pero más allá de ello, para reivindicar al ser humano. Yo sí noto un retomar de la escultura y en general de las artes en la vida pública y en la cotidianidad sobre todo. Para mí algo sucedió, hubo un momento en el que el arte, entre comillas, decidimos mandarlo al cementerio de los museos para que a lo mejor alguien lo viera, pero la verdad es que una humanidad sin un arte en la cotidianidad es una experiencia pobre, te hace individuos incompletos. El próximo 7 de marzo, la exposición Raza de Bronce, con piezas monumentales de Jorge Marín, será inaugurada en la ciudad de Dallas, en tanto que la exposición Raíces ya abrió sus puertas en el Museo de la Cancillería, ubicado en República de El Salvador 47, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Noticias 22, Víctor Gaspar.